¿Cómo vivió Pedro ese momento de creación? ¿Cómo fue la primera aplicación que tuvo la marca país ya cuando llegaron a un consenso? A ver, lo que decía Gisela, fue un equipo bastante grande. Yo creo que hay que reconocer que el Ministerio de Turismo abrazó la idea desde el primer momento. También a nosotros nos parecía que era la institución cubana más indicada porque tenía una experiencia de posicionamiento global en los mercados, emisores de turistas. Es decir, había una experiencia y un trabajo previo que era importante también para poder después implementar. Y como decía Gisela, ese hallazgo, lo que nosotros pudimos visualizar era que era una constante a lo largo de la historia la presencia del triángulo y la estrella. Y es importante recalcar que no es solo en la bandera, como decía Gisela, sino que está en las escarapelas, en los mambices, en todo lo que se ha planteado. Y cuando nosotros llegamos a un resultado, creo que vamos a hablar del equipo también, ya algunos matices, tuvimos la asesoría de importantes personalidades de la imagen y de la visualidad iberoamericana, como el profesor Norberto Chávez, como el propio Rubén Fontana, maestro de la tipógrafo, Salma, su compañera y además colaboradora directa, el diseñador español América Sánchez, que nos permitieron en un momento determinado, después de tener saber qué será un símbolo que nos podía identificar, la otra historia era hacer la marca, porque con el símbolo no era suficiente, porque después tiene que ver cómo eso se va a aplicar indistintamente en términos de país. Y ahí hubo un proceso de todos los que estuvimos diseñando durante semanas, hay cientos de bocetos del tema, y llegamos a esa síntesis. Recuerdo que Chávez, Norberto Chávez, una de las cosas que nos dijo siempre fue, vamos a saber si es una buena marca, si podemos escribirla telefónicamente. Si podemos escribirla telefónicamente, ese va a ser el primer paso para darnos cuenta que es una buena marca. Y así se logró. Ya con la marca en la mano, los compañeros del Ministerio de Turismo automáticamente, en la campaña siguiente que ellos desarrollaron, ya la comenzaron a utilizar y a desplegar en el mundo. Es realmente muy hermoso cuando uno se mueve, o pueda tener experiencia de ver en otros lares, la promoción, la publicidad de Cuba, en términos de la publicidad turística, y ver esa marca, que es muy fuerte, muy pregnante, y yo creo que va a ahondar en eso, pero es una de las marcas de mayor rendimiento, marcas países de mayor rendimiento que existen. Y paralelamente, el Ministerio también, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha tenido también una participación en un uso de la marca a lo largo de estos años bastante constante. Hoy mismo veíamos al ministro en su comparecencia y aparecía la marca Cuba. ¡Gracias!